Aquí comienza la verdad de la milanesa navideña. ¡Dale Ramón! ¡Dale Navidad! No dejen que me caliente, no dejen que empiece a calentar los motores porque no quiero explotar en víspera de Navidad y crearle un problema a mi familia. No, la verdad que hay varias cosas para hablar, pero hoy quiero ser suave, quiero dejar un mensaje, como se dice normalmente, un mensaje de paz, de armonía, de felicidad, de familia, de todo eso. Pero tenemos que hablar de los subsidios, tenemos que hablar de los subsidios. Vieron que se está hablando mucho ahora del subsidio de Sendik, si va o no va, si lo va a cobrar, no va a cobrar. Lo va a cobrar, lo va a cobrar, sí. Un ladrón lo va a cobrar, en eso estamos los uruguayos. Eso es la realidad de nuestra legislación, de nuestro poder judicial, de lo que arreglan, desarreglan, acomodan y desacomodan a gusto y piachere. Estos tipos que están ahí adentro, que miran para otro lado, que se hacen los distraídos, pero son todos parecidos, todos iguales, absolutamente iguales. Todos son políticos profesionales que están para la guita, están para salvarse, porque el que sale senador, el que sale diputado, si no es bobo, crea una profesión para toda la vida. Nunca más lo sacan de ahí, porque lo que hace es hacer cinco años mérito para que lo vuelvan a poner de nuevo en el lugar, en la lista, que está seguro que va a salir. ¿Que no tiene votos? No, no tiene votos. No tiene votos. ¿Quién los vota? Nadie. Nadie. Vota la lista. Está en el tercer lugar, en el cuarto. Es suplente del tercero, suplente del cuarto. Y con eso se acomoda el resto de su vida. Profesión político profesional. Y eso es lo que hay que cambiar y terminar para empezar el gran cambio que tenemos que lograr en el Uruguay para que se pueda vivir dignamente. Nada más que eso. Los uruguayos no piden más, no piden lujos. Piden vivir dignamente. Piden llegar a fin de mes. Nada más que eso. Una sola frase. Métansele a la cabeza. Una sola frase. Llegar a fin de mes dignamente sin tener que estar todo el santo día deprimido, angustiado, preocupado porque están las facturas ahí, las están mirando y no las podés pagar. Y no tenés la guita para pagarla. Entonces tenés que salir corriendo a pedir el crédito, el crédito de 15 mil pesos, de 20 mil pesos, que terminás pagando 35, 40 mil pesos, que son intereses usureros, que nadie dice nada. ¿Cómo van a decir algo si los que tienen que controlar son los que te están prestando? ¿Cómo va a pasar eso? Si eso pasa permanentemente en nuestro país. Entonces hay que cambiar. Hay que cambiar de verdad. Estoy podrido de las tarjetas de crédito. Estoy podrido de no pagar en la fecha que tenés que pagar y vas al día siguiente y ya tenés un 15, un 20% de interés por no haber pagado ayer. Ayer le erraste 8 horas o no pudiste o cobraste el aguinaldo y esperabas, no te pagaron o el cheque que ibas a cobrar se demoró un día más en poder tener los fondos necesarios y ya te cagaron, ya te encajaron un interés usurero, ilegal y el Banco Central pintado y todos pintados. Todos mirando para otro lado. Total, los que se joden son los uruguayos trabajadores, los honestos, los que no les da por salir a rapiñar ni arrastrar señoras para robarle la mísera jubilación. Los que van a trabajar, los que marcan una tarjera, los que ponen el dedo, los que se revientan el que te dije todos los santos días del mes. Llueve, truene, haga calor, no tengas ganas de ir a trabajar, igual te tenés que levantar e ir a trabajar porque si no, no podés vivir. Y así es todo, vivís indignamente porque no te alcanza, los números no dan. No le dan a los comerciantes, no le dan a los productores, no le dan a los jubilados, no le dan a los trabajadores, no le dan a nadie, a nadie le dan. Ustedes están esperando seguramente que yo comente ese video que vimos donde putean a Danilo Astori. Yo no estoy de acuerdo. Vamos a empezar por la frase, el titular del análisis. No estoy de acuerdo que se le insulte, como se le dijo, sos un viejo sorete, se le dijo, te afanaste todo, se le dijo, sos un hijo de puta. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo sí que se le diga cosas cuando se le ve en la calle, que le se diga, nos están matando de hambre. Cambien, muchachos, cambien. Hagan algo. Terminen ustedes de embolsar su plata que cobran muy bien todos los meses, sin insultos, pero hay que decirles las cosas. Las cosas hay que decírselas en la cara, con educación, con tranquilidad, sin agravios, sin insultos, sin agresiones, sin violencia. Pero los uruguayos no podemos seguir viviendo en el país del no te metas. Yo estoy asqueado con el no te metas. Yo mismo viví añares, décadas enteras, mirando cómo nos robaban en la cara, mirando cómo nos mentían en la cara. Yo estaba en mi casa cuando venían los políticos a pedir el voto cada cinco años y se lo dábamos, porque hablaba lindo, porque solucionaba esto, solucionaba lo otro, arreglaba aquello, nos prometía aquello de más allá, nos parecía mejor, o por tradición, o por tradición. La tradición murió. Se terminó la tradición. Ahora tenemos que ver lo que hacemos para cambiar realmente este país. Y para cambiar el país tenemos que cambiar quienes tienen la posibilidad de cambiarlo. Enténdase bien, para cambiarlo hay que tener dos palabras malditas que perseguimos hace mucho tiempo y no logramos conjuntar. Voluntad política. Voluntad política. No hay voluntad política para solucionar las cosas. Miren ustedes esto, miren lo que descubrí ahora. El subsidio de Sendik. ¿Estamos preocupados porque lo va a cobrar Sendik? Bueno, yo les quiero informar algo. Tomen nota, agarren lapicito y papel o graben nuestra audición. ¿Saben quiénes cobran subsidio durante un año? ¿El 85% del salario? Yo les voy a decir despacito. Todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Sí, señor. Los integrantes ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando dejan de ser integrantes de la Suprema Corte de Justicia están durante un año cobrando el 85% del salario. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no encuentro explicación que se tiene que reintegrar a la sociedad. Gente que ya salió de su tarea laboral tiene que reintegrarse en la sociedad. No. Terminemos con el subsidio a la Suprema Corte de Justicia a sus miembros. El Tribunal de Cuentas de la Nación tiene subsidios, señores. Los integrantes del Tribunal de Cuentas. Hoy, Francisco Gallinal, puesto en el Tribunal de Cuentas por el Partido Nacional ese sinvergüenza de Francisco Gallinal que nos hemos cansado de dejar en evidencia todas sus maniobras realizadas para enriquecerse en Antel con Gustavo Trelles. Ese señor hoy cuando salga, cuando termine lo vamos a subsidiar. Ese señor ya cobró el subsidio por haber sido diputado. Ya cobró el subsidio por haber sido senador. ¿Por qué tienen que ser subsidiados los integrantes del Tribunal de Cuentas? Si no quieren, que no acepten, que no acepten el cargo pero sin subsidio. Sigo. Los integrantes del Tribunal de lo contencioso administrativo, el director de Fiscalía de Corte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz en este caso, el que sea, y el Procurador General de Nación reciben subsidio cuando dejen el cargo. El Procurador del Estado de lo contencioso administrativo. Escuchen. Los titulares de los cargos públicos en virtud de la elección directa del cuerpo electoral. Los ministros, todos los ministros, todos los ministros cuando dejen de ser ministros van a cobrar un subsidio el 85% del hermoso salario que cobran todos los meses. es más, los pro secretarios de la Presidencia de la República y el secretario de la Presidencia de la República cobrarán el subsidio. Es más, los viceministros, los subsecretarios de los ministros van a cobrar el subsidio. El director y el subdirector de las oficinas de planeamiento y presupuesto de la OPP van a cobrar el subsidio. y es más, los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados cobrarán subsidio un año. Déjense de joder. Terminen el año 2018 poniendo las barbas en remojo y digan basta conmigo. Digan todos juntos basta. Ayúdenme a terminar con esta mafia, esta asociación ilícita. Que ellos se votan, ellos se arreglan, ellos lo desarreglan, ellos lo sacan, ellos lo ponen, ellos los amplían, ellos se votan los sueldos para el año que viene. Déjense de joder muchachos. Vamos a avivar los uruguayos de una vez por todas. Vamos a avivarnos los uruguayos y terminar con esto que está pasando. Bueno, para el final me quiero tranquilizar porque uno se va calentando, pasan estas cosas. Uno no puede entender que sigan ocurriendo cosas como esta. No es lógico, díganme la verdad, es lógico o no es lógico que haya medio Uruguay cagándose de hambre o más de medio Uruguay y haya un grupete de uruguayos que estén de alguna manera protegidos con una impunidad inmensa que nadie los investiga, que nadie les rebaja sus salarios, nadie les saca sus partidas ni de prensa, ni de secretaría, ni de gasto de representación, ni de celular, ni nada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer para cambiar? Y ellos nos dicen siempre lo mismo. Cuando nosotros apretamos como periodistas, apretamos muchas veces al político, el manotón de abogados es una frase que nos tiran siempre hace 30 años. Presentate, loco, presentate y salí electo vos. A mí me votó a la gente, te dicen. ¿Qué mierda de gente te votó si te pusieron en una lista, en el segundo lugar para que salgas? Si no hiciste, dejaste, si no tenés un solo puto voto, si nadie te conoce, si apareces sentado ahí como diputado o como senador porque te acomodaste con el líder. Entonces, ellos te tiran esa. Presentate, loco, chau, presentate porque si querés cambiar la cosa vení, a mí me votó la gente, dice. Entonces, nos vamos a presentar. Sabemos que es difícil, claro que sabemos, no vamos a ver que es difícil. En este país, sin plata, es casi imposible salir electo diputado o senador de la república. Con plata salís electo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque con plata primero convencés al líder que te coloque en la lista en el lugar que vos querés porque pagás por ese lugar. Porque pagás por ese lugar. Segundo, me ven en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todos los diarios, en la tapa del diario El País. ¿Ustedes no creen que yo puedo salir en la tapa del diario El País diciendo medianamente lo que digo permanentemente del sistema político uruguayo y de los cambios que hay que hacer y de los corruptos y de los delincuentes y de la mafia y de la asociación para delinquir que componen los políticos profesionales de nuestro país? ¿Ustedes creen que yo no puedo estar en la tapa del país? Claro que puedo estar en la tapa del país. Claro que puedo estar. Con plata estoy. Porque son mercenarios. Porque si yo pongo guita ahí me ponen. Cierra los ojos y ahí me ponen. porque reitero son mercenarios de la comunicación. Entonces sin plata la vamos a pelear y la estamos peleando y llevo más de 18 meses peleándola y hablando con la gente y convenciendo a la gente e informando a la gente y explicándole a la gente y la gente que me apoya ¿cuál es? Y la gente que me apoya es la que no está colgada de la teta del Estado es la que la está viendo fea es el comerciante que no puede más que sabe que pasan las fiestas y tiene que cerrar porque enero y febrero no existe más un mango en todo el Uruguay que no sea en Punta del Este y alguna otra zona más turística del Uruguay. ¿Quién más me apoya? Y me apoya el que está desocupado el que está desencantado el que ve que cada día su dinero le rinde menos el productor que no aguanta más ¿eh? Es el productor que no aguanta más el que tenía una fábrica y la tuvo que cerrar el que se da cuenta que este maldito maldito gobierno del Frente Amplio y los que estuvieron antes blancos y colorados porque esta ley del subsidio que le acabo de leer a ustedes es la ley 16.195 del 10 de junio de 1991 gobierno del doctor Kuki la calle esa ley se salió ese gobierno blanco colorado y le dieron subsidio a todos sus amigotes y les importó tres carajos que la plata de la gente vaya a parar en forma indecente a gente para reinsertarse a la sociedad un carajo se reinsertan a la sociedad un carajo y le voy a culminar con algo también de los subsidios que me había olvidado cuando alguien empieza a cobrar el subsidio vamos a poner el ejemplo de Raulito Sendik en marzo va a empezar a cobrar unos 13.000 dólares por mes durante un año 150 lucas verdes le vamos a poner en el bolsillo al ladrón al ladrón que robó que tuvo que renunciar por chorro a ese le ponemos 150.000 dólares ¿de dónde carajo salen los 150.000 dólares? de usted de mí de los impuestos que nos ponen del precio del combustible de los que nos cobran la tarjeta de crédito de todos los impuestos malditos que nos ponen todos los días para ellos poder llegar pagar las deudas que ellos mismos crearon por incompetentes por mafiosos 150.000 dólares pero le voy a decir algo más para el final y ya me despido y ya me despido durante ese año Raulito Sendik estará aportando al BPS como si estuviera trabajando es decir que crecerá su jubilación futura gracias a los 150.000 dólares de subsidio para que se reinserte a la sociedad lo único que falta lo único que falta de verdad lo único que falta que esta manga de sinvergüenzas esta manga de sinvergüenzas de chorros disfrazados de legisladores de chorros disfrazados de legisladores le den también una tarjeta corporativa para que nos siga cagando como nos ha cagado durante 13 años feliz navidad para todos feliz noche buena descansen vivan tranquilos sean felices les deseo que tengan mucha pero mucha salud pero piensen mediten y salgan del club del no te metas para meterte en el club del me meto porque amo mi país amo mi familia me amo a mi mismo y tengo que cambiar de una vez por todas esta porquería de país que han prefabricado los políticos profesionales que pasen bien hasta mañana chao feliz navidad feliz navidad feliz navidad rostero año y felicidad feliz navidad feliz navidad rostero año y felicidad i want to wish you a merry christmas i want to wish you a merry christmas i want to wish you a merry christmas a merry christmas a merry a merry